Ya pasó, el día se fue, vienes a decirme que te sientes bien Dos comillas te hacen ver, tan valiente y fuerte como quieres ser Sueños, fracasos, no te siguen a este cuarto, a oscuras en la puerta Los dejaste esperando hasta otro día, hasta otra confrontación Vacío ya del alma, pero con una canción Y es inevitable que te sientas como un robot Cuando no hay nada en tu pecho, cuando no sientes amor Estoy deprimido, o solo estoy desanimado Es un ataque de ansiedad, o solo estoy exagerando Eso no importa, si el sueño no es opción Si ni siquiera te molestas en poner despertador Dormir no es lo mejor, cuando llega con el sol Vacío ya del alma, pero con una canción Cuando el tiempo se detiene, y ya no ves color Los días se hacen largos, y las noches han peor Cuando te sientes tan solo, cuando no sientes calor Las noches se hacen frías, y los días han peor Rodeados más de gente, más solos en realidad Todos ahogados en un mar, al que llamamos sociedad Las almas se han perdido, y solo queda el empaque ¿Te sientes diferente? Abrimos el debate Ya pasó, no hay que temer Aquí tus pesadillas no te pueden ver Abre tus ojos, ven a ver Lo valiente y fuerte que tú puedes ser Vivir tantos años sumido en la ansiedad Que pecado cometiste que no puedes despertar Soñando con la muerte definitivo, final Nacimos para algo más, para alcanzar la eternidad El miedo a la muerte no nos puede detener Si en el cielo, tu madre dice que la vas a ver Pero toma tus amigos, tu familia, tu pareja Empújalos con fuerza y mételos a una maleta Que los vas a cargar Pesado, ¿verdad? Imagina que te cargan con tu miedo a fracasar Generación de cristal, que no se quiere matar Porque les preocupa cuánto cuesta el funeral Nos pidieron volar, soñar, imaginar Nunca nos dijeron cuánto cuesta la verdad Nos pidieron adornar, con flores un altar Nos prometieron que en la muerte encontramos libertad Nunca mencionaron el dolor al respirar Las avenidas que se quejan cuando te miran pasar Que el tiempo dura menos, conforme envejeces Que la vida se disfruta más Cuando no amanece nos pidieron volar Soñar, imaginar Nunca nos dijeron cuánto cuesta la verdad Nos pidieron adornar, con flores un altar Nos prometieron que en la muerte encontramos libertad Nunca mencionaron el dolor al respirar Nunca nos dejeron cuánto cuesta la realidad Entonces Lo que sí Lo mejor es que vas a estar en Youtube